Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Este lunes 22 de mayo 2017 estamos aquí para recibirlos como ustedes se merecen. Quédense con nosotros. Hoy vamos a hablar del manejo del estrés. Y aquí está Nacho. Nacho va a saludar al auditorio. Adelante Nacho. Muchas gracias doctor. Buenas tardes a todos nuestros amigos que ya están en sintonía con nosotros a través de Facebook. Este va a ser el día de hoy un tema interactivo. Entonces ya tenemos en este momento conexión con ustedes y queremos precisamente que nos digan, que nos pregunten, que participen, que nos comenten a través de este medio. Así es que vamos a hacerlo el día de hoy. El tema del estrés. ¿Qué es el estrés? Una muy buena pregunta. El estrés a todos nos lastima, a todos nos pega y nos nos pega duro. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, hay un sistema químico en nuestro cuerpo. La química de nuestro pensamiento. ¿Ven este libro? Este libro lo escribí yo ya hace algunos años, bastantes años. Aquí hablo de la química del pensamiento. En este libro que yo escribí con mucha dedicación, enlisté los diferentes neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores cerebrales, es decir, las hormonas de nuestro cerebro. Hay una hormona que se llama adrenalina. Cuando nosotros nos preparamos para el ataque, se dispara la adrenalina y la adrenalina va a nuestros músculos, recorre nuestra sangre, usa el torrente sanguíneo y entonces se crispan los brazos, se endurecen las piernas. La columna lateral queda en forma de batalla, en forma de lucha. Y eso significa que estamos preparados para pelear. Estamos preparados para lo que venga. Estamos preparados para el reto. El estrés no necesariamente es algo malo. Puede haber estrés bueno, pero cuando no sabemos manejar el estrés, y por eso esta sesión se llama Aprender el Manejo del Estrés, el estrés puede ser devastador, terrible, aterrador. Pero la pregunta clave es ¿por qué se prepara nuestro cuerpo? ¿Por qué se prepara nuestro cuerpo para la batalla? ¿De qué batalla estamos hablando? Ganar el pan de cada día. No es fácil, no es sencillo. Hay que salir a la calle, hay que trasladarse una hora, dos horas. Hay que enfrentar todos los retos laborales, la grilla, la rumorología. En realidad es una batalla. Una batalla por la lucha de la vida, la lucha por la vida de cada día, para llevar el pan nuestro de cada día en nuestros hogares. Y es por eso tan importante que tiene que haber una armonía mente-cuerpo, mente y corazón. La armonía mente-cuerpo, porque mente y cuerpo están unidos. Son una unidad bio-psico-social. Bio-psico-social. El estrés permite que demos la lucha. La parte positiva del estrés es que permite que tengamos motivación, energía, liderazgo, que actuemos. Por lo tanto, el estrés no es malo. ¿Cuándo llega a ser excesivamente malo el estrés? ¿Por qué es malo? Si en realidad es algo natural que nos dio la naturaleza para enfrentar los retos. Bueno, pero cuando el estrés es excesivo, cuando ya no aguantas más, cuando ya no es posible manejar tantísimo estrés, entonces vienen las consecuencias que pueden ser terribles. Sí, porque el estrés puede enfermarte. Puede causarte tantas y tantas y tantas enfermedades porque somatizas las enfermedades. Por eso es tan importante hablar de cuál es mi nivel de estrés, cómo puedo manejar el estrés excedente y cómo es que se acumula. Cada evento de la vida provoca una cantidad de estrés. Fíjate, Nacho. Cada evento de la vida provoca una cantidad de estrés. Pero si vamos subando muchos, pues hay un momento que ya no podemos más. Ya no aguantamos con tanto estrés. Explotamos. Los psicólogos George Datson, aquí tenemos una lista que dice, fíjense ustedes, aquí está la lista. La voy a poner en esta carpeta blanca para que ustedes puedan verla. Aquí dice, prueba de estrés de Holmes y Rache. ¿Quién es Holmes y quién es Rache? Dos investigadores, dos psiquiatras, dos grandes investigadores. Y esta es su lista sobre el estrés. Fíjate que es interesante, Nacho. Esta es la lista del estrés de Holmes-Rache. Son puntos. Va de lo que menos estrés causa a lo que más estrés causa. Y aquí viene, mira, si las voy a leer la lista, está formidable, está fabulosa. Fíjense muy bien. Dice, suceso. Y entre lo más bajo está infracción menor a la ley. Cuando te paran en la esquina porque ibas un poquito más alto, porque diste vuelta a la izquierda en lugar de la derecha, porque ibas en sentido contrario, porque pasaste el rojo. Entonces llega la gendarmería y te dice infracción. Y entonces tú alcanzas, en ese momento, te enojas y llegas a 11 puntos de estrés. Infracción. Entonces, cuando algo así ocurre, tu cuerpo registra un aumento de la adrenalina. Un aumento de la noradrenalina. Y cuando estas dos hormonas se mezclan, se produce una hormona muy terrible para el cuerpo que se llama la norepinefrina. La norepinefrina crea un shock que nos pega. Vamos al siguiente evento. ¿Qué dice el siguiente evento? Temporada navideña. Hay que llevar dinero. Hay que tener para la cena. Hay que comprarle regalo a la suegra. Hay que comprarle regalo a la niña. Y entonces dice, me alcanza. Y metes la mano al bolsillo y dices, no, no va a alcanzar. ¿Qué voy a hacer? El estrés. ¿Cuántos puntos? 12 puntos. Pero vamos a suponer que en el mismo día te pasan las dos cosas. Serían 11 más 12. Ah. 23 acumulados. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo? 100 puntos. Por eso te ha dicho así la escala. 100 puntos. 100 puntos puede aguantar el cuerpo. Bueno, pues 11, 12, sí. ¿Cuánto dan, Nacho? 23. 23. 23. Aguantamos. Vamos a continuar. Vacaciones. Y uno diría, pero ¿por qué las vacaciones van a producir estrés? Es un descanso. Porque todo lo que cambia la rutina produce estrés. Este, ay, no tengo qué hacer. ¿Qué haré? Ah, pues este, voy a leer. No voy a caminar. Ah, pues voy a visitar a un amigo. ¿Qué haré? Y esto nos estresa. Es que es el colmo que hasta por eso nos estresamos. Pero nos estresamos. Y te puede pasar en el mismo día que son tus vacaciones, que es temporada navideña y suele ocurrir, está muy puta la morada navideña. Y además te para un tránsito. Y entonces, ¿cuánto estamos sumando, Nacho? La cuenta va para arriba. La cuenta va para arriba. Y entonces estamos acumulando estrés. Estamos acumulando tensión arterial. Estamos acumulando tensión muscular. Y luego siguen los eventos. Dice, cambio de hábitos al... Alimentarios. Alimentarios. Esto siempre pasa en las vacaciones, eso no. Sí. Y en la temporada navideña, más. Y te enfermas de la barriga. Seguimos acumulando. ¿Cuántos llevamos, Nacho? Ya, 50 puntos. ¿Por qué la gente se enferma en vacaciones, especialmente en temporada navideña? Es obvio. Todo esto está junto. Y el estrés está subiendo. Vamos a seguir. Dice, cambio en números de reuniones familiares. Pues sí, la familia se junta. Y hay un hermano que te la hizo. Y que te la debe. Y que se la quieres cobrar. Y lo vas a ver una vez al año. Lo ves. Y le voy a decir. Le voy a reclamar. Y entonces sigue aumentando, Nacho. Sigue aumentando. 65. Y aumenta la tensión. Porque tú no sabes manejar el estrés. Hay herramientas para que esto no suceda. Hay herramientas para que esto no te pegue. Hay herramientas para que no acoraces. El cuerpo se acoraza. Muchas veces van a platicar cómo es la coraza del cuerpo. Cómo trabaja la coraza en nosotros provocándonos enfermedades y un montón de problemas de salud. Vamos a seguir con la lista. Y entonces dice, aquí dice, cambio de hábitos de sueño. Pues sí, como ya no te tienes que levantar temprano porque estás de vacaciones, cambian los hábitos de sueño. Y eso también te estresa. ¿Cuántos puntos, Nacho? Nacho nos va a decir. Cambio de hábitos de sueño. Iríamos en 81 ya. Se está acercando al límite. Y tú no estás haciendo nada para aliviar esa tensión. Por lo tanto, puede irte muy mal. Por eso hay que aprender a manejar las emociones. Por eso hay que aprender a manejar los pensamientos. Por eso hay que aprender a manejar los cambios. Por eso hay que aprender a manejar el estrés. Y ahora seguimos adelante con la lista. Cambio de actividades sociales. Pues no, ya está. Luego, cambio de actividades religiosas. Pues no, ya está. Cambio de hábitos recreativos. No, pues ya te pegó. No, ya pasaste de 100. A ver, súmale, Nacho. De aquí hasta acá. Sí. Nacho, le va a sumar. A ver, ya serían... Aquí quedamos que eran... 36, 81, 89, 109, 117, 136, 155 sería. Estás estresado. Estás angustiado. No duermes. Sientes cambios corporales. De repente te duele el pecho. Sientes que te asfijas. Es estrés. De repente te duele la cintura. Te duele el abdomen. Se te inflama el estómago. Es colitis. Colitis nerviosa causada por estrés. De repente te duele la cabeza. Tienes lo que dicen las damas. Una jaqueca. Te duele la cabeza. Estás estresado. La coraza te está apretando. Estás somatizando el estrés. Estrés. Ah, y eso que no hemos hablado de los grandes golpes que da el estrés. Esas son las pequeñas cosas. Pero bueno, las grandes cosas. Cambio de... Grandes cambios de la vida. Y luego viene. Comienza o termina la escuela. Pues claro. O ya hagas los exámenes. Y te pones así a temblar. Claro. Todo esto es estrés. ¿Cuánto dice de la escuela? A ver cuánto dice de la escuela. Nos va a decir Nacho. Veintiséis puntos. Veintiséis puntos. Y ahí le vamos sumando. Le vamos aumentando. Hijo o hija. Los grandes golpes de la vida. Hijo o hija. Deja el hogar. ¿Cuánto? Veintinueve puntos. Hijo o hija. Deja el hogar. Se casó. Se fue. Como estás acostumbrado. Veinte años. Treinta años. Conví con ese hijo. Con esa hija. Y te pega. Te tiene que te pegar. Durante mucho tiempo. Hasta que te lo vas a acostumbrar. Después de mucho, mucho, mucho tiempo. Luego dice. Cambio de responsabilidades laborales. Te cambiaron al jefe. La clásica. Ya el jefe anterior había estado contigo diez años. Ya te conocía. Sabía de lo que eras capaz. Te motivaba. Sabía cómo. Tienes una buena relación. Y era un nuevo jefe. Bueno. Un nuevo jefe. Un nuevo jefe que es completamente diferente al otro. Que no te conoce. Que te va a observar. Y va a decir. A ver este cómo se porta. A ver este cómo rinde. A ver si da el ancho. O lo cambio por otro. Digo. Eso es lo que pensamos. Son nuestros pensamientos recónditos. Son los pensamientos adentro de nosotros. Entonces viene. En el diálogo interno. En el pensamiento interior. Dice. Y si me echan a la calle. ¿De qué voy a comer? Y si me echan a la calle. ¿Qué voy a hacer? Y a mi edad. Y entonces empieza el estrés. El estrés. Solo que hay una diferencia entre el estrés activo, Nacho. Y el estrés pasivo. El estrés activo es el que tiene que ver con los eventos de afuera. Con la cronología. Como la Navidad. Como las vacaciones. Como el ingresos a la universidad. Las cosas que vienen de afuera. Y se pasan. Finalmente se acaban las vacaciones y regresan a lo normal. Se acaba el estrés. Eso se llama estrés activo. Pero el estrés pasivo. Que no se pasa, Nacho. Porque esto. De que le cambiaron al jefe. El demostrar lo que vales. El que el nuevo jefe te aprecie. Tiene que tener una buena relación con él. Se puede tardar un año, Nacho. Se puede tardar dos. Y entonces tú vas a cargar con ese estrés. Todo el año. Todos los días. Cada vez que eres a la oficina. Te pones blanco. Claro. Te escalofríe el cuerpo. Te duele la cabeza. Te duele el estómago. Y ese estrés pasivo. Se va a sumar al estrés activo del día. De la semana. De la temporada. Y ese estrés pasivo. ¿Cuánto mide, Nacho? ¿Cuánto mide ese estrés pasivo? Estamos hablando de... Veintinueve puntos. ¡Qué horror! Sí. ¡Qué horror! Pero constantes. Continuos. Con miedo. Vas a la oficina con miedo. A ver que te habla tu jefe. ¿Qué le pasa? Cada vez que lo saludas. ¿Por qué no me dio los ojos? Ya me va a correr. ¿Por qué no me apapachó? Bueno, pues a lo mejor estaba de malas. A lo mejor le fue muy mal con tu esposa en la mañana. Las cosas pueden pasar. Pero como tú ahora estás enfocado en eso. En ese estrés que tienes. Y me atremenes una interpretación negativa. Cuando podrías... Si aprendes a manejar el estrés. A hacer interpretaciones positivas. No tiene que pasar algo malo. El 90% de todas las aflicciones. De todo nuestro dolor. De todo nuestro sufrimiento. De todos nuestros miedos. Son falsos. Según lo reveló una investigación universitaria de Colombia. De Timothy Elliot. Y Timothy Elliot. No, Timothy Elliot. Fue uno de los grandes inversores del estrés en los años noventas. Del noventa al dos mil diez. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. Pero ahorita es donde se llama manejar sus estrés. Vamos a considerar con la lista. Porque la lista es sensacional. Dice aquí. Liquidación de hipoteca. A ver en estos tiempos. ¿Quién compra su casa? ¿Su departamento? ¿Y qué no sea crédito, Nacho? No, pues está muy difícil. Todos. A lo mejor los parientes de Donald Trump. Los parientes de Carlos Slim. ¿Quién más? Entonces tú te echas una deuda de veinte años, de quince años, de veinticinco años. Y tienes que liquidarla cada mes. Y a lo mejor perdiste tu chamba. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué le vamos a dar a mi casa? ¿Qué tal la casa? ¿Dónde van a ir los niños? Vamos a ir todos a la calle. Y tu esposa se preocupa. Y tú te preocupas. Y todos se preocupan. Y empiezan a hablar del tema. ¡Terror! ¿Cuánto mide este tipo de preocupaciones? Nacho nos va a decir. ¿Cuántos puntos en la tabla de Holmes son los que se hacen? Que provoca la hipoteca. Treinta puntotes. Treinta puntos. Pero este se convierte otra vez en un estrés pasivo. Un estrés pasivo. Prolongado. Con el que vas a vivir el año. A lo mejor dos años. A lo mejor cinco años. O lo que falta de tiempo para pagar la hipoteca. Así es como los eventos se van bien. Y entonces empezamos a acorazarnos. Y empezamos a tener efectos de somatización. Aquí dice la tabla. Vamos a leer más. Dice. Cambio de estado financiero. ¡Ah! ¿Qué es eso? Bueno, es cuando tienes la chamba. Cuando tienes una deuda. Cuando pasa algo en tu vida que no puedes manejar. Vamos a suponer que tuviste un accidente. Uno de tus hijos tuvo un accidente. Y entonces tuviste que... Pues sí había seguro médico. A lo mejor no había seguro médico. Pero fue un desembolso de dinero. Y tomaste lo de la renta. Tomaste lo de la hipoteca. Tomaste lo del carro. Tomaste... ¿Quién sabe qué tomaste? Pero saliste del hoyo en ese momento. Y te quedas sin ahorros. Y cuando estás sin ahorros. ¿Qué sientes, Nacho? ¿Qué piensas? No, pues que se ahoga uno, ¿no? Pasa algo más. ¿Y qué voy a hacer si pasa algo más? Y estás ahí en la obsesión. Empieza a acumular. Empieza a acumular. Fíjate lo que empieza a acumular. Empieza a acumular los estrés. Los estréses pasivos. Treinta de acá. Treinta de allá. Treinta de más allá. Más que los que no son pasivos. Son activos. Y ya hacen doscientos. Ahí va la gente por la calle. Con doscientos estrés. Y se lo anotan en la cara. Se les desfaza la cara. Están tensos. Los otros están duros. Una obsesión hace grandote. La otra obsesión hace chiquito. Por la coraza. Que ahorita les voy a explicar. De forma la cara la coraza. La obsesión necesaria. Se llega a la obsesión en la cara. Y puede ver si el estrés pasivo y el activo. Tengo perfectamente la musculatura. Esos son los trabajos del doctor Willen Rage. El padre de la genoterapia. Donde parte la biodinámica corporal. El estudio y el entendimiento. De cómo trabaja el estrés en el cuerpo. Es importante que lo sepas. Yo soy terapeuta corporal. Yo estudié con la doctora Ilse Kressner. Esto de lo que estoy hablando. No hablo por hablar. Yo soy especialista en estrés. Y por lo tanto. Yo estudié. Con una de las más grandes eminencias que hay en México. La doctora Ilse Kressner. Alemana. Que tiene 50 años. En el estudio de la bioenergética. Y que llegó de Alemania. Precisamente para ilustrar a los mexicanos. Acerca de todos estos temas. Porque ya fue discípula directo. De el gran Willen Rage. Y también de Alexander Lowen. Y también de John Pierracos. Y Alexander Lowen. Y John Pierracos. Crearon toda la sistemática de cómo trabaja el estrés en nuestros cuerpos. Vamos a continuar. Y aquí dice. Fíjense las grandes cosas. Fíjense que aquí hay un cambio en cuanto a la posición de los puntos. Se dispara. Sí. Jubilación. 45 puntos. Y uno dice. Pero si es ir a descansar. Descansar. ¿Por qué me voy a estresar? Y con 45 puntos. Oye. ¿Por qué te cambia la vida? ¿Por qué nada es igual? ¿Por qué no va a haber dinerito extra? Ya no hagas lo de tu pensión. Y en este país las pensiones son como de broma. Entonces tú no sabes. A lo mejor tienes que envolver cosas en el supermercado. Claro. Como hace ahora la gente. La gente mayor. Se me encuentra en la Comercial Mexicana. En el Chedraui. En el Walmart. ¿Qué están haciendo? Envolviendo. A sus 65, 75, 80 años. Están envolviendo. ¿Por qué están envolviendo? Bueno. Están jubilados. Pero sencillamente no es el caso. Así es. Y ahí están soportando 45 puntos de estrés. Además los cambios de rutina, de hábito. Todos los que ya vimos. Sí. Entonces ahí están con 200 puntos. Y es lo que aprenden a tener confianza otra vez. Así es. Que es un aprendizaje. Para eso son los cursos de manejo del estrés. Se estresan. Y yo no lo quiera. Pero un poquito de exceso de estrés. Y después es un trombo. Y genera una trombosis. Y una embolia cerebral. O la ansiedad. Te genera un paro cardíaco. Y en el mejor de los casos. Te pones gordito, gordito. Y comes poquito. Pero te pones gordito y gordito. Porque hasta lo que no comes te engorda. Claro. Pero es por el estado de ansiedad. Es por el envío masivo de químicos de adrenalina. De noadrenalina. Que se convierte en una epinefilina. Y entonces no nos hace a nada. Y estamos comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Por ansiedad pasan muchas cosas. Por ansiedad se generan todas las enfermedades. Te vuelves diabético. Te vuelves hipertenso. Síndrome metabólico. No, qué terror. No, qué terrible. Y además tu sistema inmunológico se te deprime. Pero ahorita vamos a hablar de todo eso. Estamos entendiendo el tremendo problema que es el estrés. Sí. Está quedando claro. Y eso que no he mencionado de los grandes momentos de dolor, de sufrimiento del ser humano que vienen en la tabla de Holmes. Y los vamos a mencionar ahora. Terribles. Vamos a estar preparados para esto. Aquí dice. Despido del trabajo. 47 puntos. Solo el despido del trabajo son 47 puntos. Más todo lo que se suma. Más todo lo que acumula. La ganda ya no es 200 sino en 300 puntos de estrés. Eres una bola de estrés. Una piedra llena de estrés. Estás piedra porque está acorazado. Están duros los músculos. Duro, duro. Las arterias están hipertensas. Y subió la presión arterial. El corazón late rápido. La respiración se hace cortita. El miedo. El miedo. Pero las 24 horas del día. Está desgastando el cuerpo. Está atacando las células corporales. Los órganos. El páncreas. El riñón. El hígado. El estómago. El pulmón. Todos tus órganos están trabajando a una arritmia. Están arriba de su ritmo. Porque no sabes manejar el estrés. Y puedes aprender y evitar todos los problemas que implica el que suba, el que aumente el estrés. Pero aún no he hablado de lo más terrible. La tabla puede haber algunos eventos que lleguen a 100. Algunos eventos solitos. Un solo evento puede llegar a los 100. Aquí dice. Cárcel. 63 puntos. Y aunque sea el torito, eh. Aunque digas. No, pues es el torito. Mañana salgo. Voy a pasar una cena rica. Dicen que el torito es cena rica. Yo nunca he ido. Gracias a Dios. Eso dicen. Ah, pues es que ibas con algunas copitas de más. Y te agarraron en el volante. Y te mandaron al torito. Además de que hiciste tu entripado. Porque todo mundo hace su entripado. Y es natural que haga su entripado cuando va el torito. Y se le pone brava la policía. Y mientras más bravo te pones. Más castigo te dan. Por lo tanto, hay que aprender a manejar el estrés. Para que no hagas celoso. Y para que no te lastimes. Para que no te autoataques. Porque te mandaron al torito. Y en el torito iba a estar 24, 48 horas. Pero así, mira. Las 24 horas así. Fui los chocos a estar en mi cama. No hubiera tomado. Yo no quería tomar. ¿Por qué manejé? Y entonces es un entripado tremendo. Y estábamos a 63 puntos más. Todos los otros. Ahí tenían como 250, 300 puntos. Y toda la gente, ¿verdad? Se pone así. Se pone brava. Dicen los colombianos. Se puso bravo. Los mexicanos se enojó. Y así cada país tiene su palabrita. Pero ahí lo que vemos es un estado. Si no sabes manejar tu estrés. Estás en el torito. Híjole. No sabes. Lo peor está por venir. No es lo peor en la cárcel. Sino todo lo que te va a pasar. Vas a poder tener insomnio. Vas a iniciar una pequeña depresión. Vas a tener problemas de calores. Calores. Y luego espasmos. Y luego la colitis que te va a venir. Y las cefaleas. Y todo porque no sabes manejar tu estrés. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Separación conyugal. Te deja tu señora. Porque la que se va es ella. La que se va a seguir. Bueno, él se puede ir. Claro, él se puede ir. Pero lo más común es que ella se va. Aunque él se puede ir. Y se separó conyugal. 63 puntos. ¿Cómo ir a la cárcel? ¿Cómo ir a la cárcel? Imagínate que se junten. Ibas borracho. La señora se enojó. Te dejó el fuego con su mamá. Abandonó ahí el torito. Y tú 63. Vas a 63. Imagínate. Más todos los indirectos. Bueno. Ya estás en 400 puntos. Ya estás que no sabes ni qué hacer. No. Por eso tenemos que tener confianza en nosotros. Autoestima. Nuestra mente poderosa. Y manejar todo desde aquí. Desde los más profundos de nuestro ser. Nuestro corazón y nuestra mente. Somos una mente-cuerpo. Y tenemos capacidad para manejar esto. Y todo lo que venga. Pero tenemos que aprender las herramientas para manejar el estrés. Vamos entonces ahora a los peores momentos. Divorcio. Divorcio. 73 puntos. Por eso hayan. Hazlan los divorciados. Que les hablas y no te oyen. Y hagan como idos. Sí. Y no regresan. Les jalas y no vuelven. Están idos. Se pueden quedar así mucho tiempo. Esto puede durar años. Entonces hay que manejar. Hay que tener una buena intervención en crisis. Hay que manejarlo. Hay que saber qué hacer. Cómo actuar. Y es bien fácil cuando sabes cómo. Y es bien difícil cuando no sabes cómo. Por eso es tan importante entender y saber todo esto. Y finalmente llegamos al final de la lista. Dice. Muerte de un cónyuge. Y podría decir la muerte de un hijo. O podría decir la muerte de una madre. Podría decir la muerte de un padre. Qué momentos tan terribles, tan dolorosos. Momentos que se sufre. Porque es igual que la pérdida de un brazo, de una pierna. Un gran duelo. Un gran duelo. Porque debemos sentir mucho respeto. Pero tenemos que aprender a salir del duelo. Y esto también es el manejo del estrés. La tanatología y el estrés aquí se unifican. Tenemos que tener herramientas poderosas para manejar estos grandes dolores de la vida. Por el que todos hemos pasado. Por el que todos vamos a pasar. Y manejar esos estreses de 100 puntos más lo que se acumula. Y puede llegar a 500 puntos. Es terrible. Todo se altera. Las funciones digestivas. Se va el apetito. Otra da un apetito voraz. Las funciones metabólicas. El sistema inmunológico. Dejas de producir plaquetas y lóbulos blancos. Y te vas a enfermar de todo lo que pase. Porque aquí, aquí Nacho, aquí Nacho, aquí está el sistema inmunológico. Es a lo primero que le pegamos cuando el estrés es muy alto. Con los estreses prolongados. Los activos. O con los estreses pasivos. Que son mucho peores que los activos. Yo conozco personas. Vienen a mi consultorio personas que han acumulado 3, 4, 5. Estreses pasivos. Imagínate cómo será su vida. Terrible. Sí, claro. Han acumulado estreses pasivos. Uno tras de otro. De manera terrible. Están devastados. Fíjate el estrés que te provoca. Una enfermedad. Como podría ser una enfermedad de las que ya no se quitan. Diabetes, pues. Diabetes. Una enfermedad de las que ya no se quitan. Hay una enorme enfermedad. Ya tienes que vivir toda tu vida con ellas. El SIDA. Y cómo queda la gente. Lastimada. Herida. Trastornada. La hipertensión. También hay que convivir con la hipertensión. Para toda la vida. Por eso tenemos que aprender a cuidarnos. Aprender a vivir con eso. De repente las personas pierden una pierna. Es una enfermedad que ya no se quita. La pierna ya no está. Un brazo. Y ya no está. Y eso usted tiene que aprender a vivir con eso. Y se puede. Y se puede. Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Y aquí viene el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos. Los linfocitos B. Las células T. Aquí tenemos los fagocitos. Las células asesinas. Los neurotrófilos. Todos estos son las células del sistema inmunológico. Que nos mantienen sanos. Saludables. Y que nos van a dar una gran salud. Pero estos se programan. Tienen que aprender a programarnos. Para mantenernos sólidos. Fuertes. Y sanos. Aunque tengamos golpes de la vida. Y que no nos afecte nada. Estamos siempre arriba. Muy sanos. Que tengamos la capacidad de ser felices. Con todo eso. A pesar de todo. Y nuestra mente es tan poderosa. Que si se puede. Y cuáles son los caminos para salir. Bueno. Pues aquí ya tengo mi colección de libros. Y les voy a platicar. Acerca de las 10 terapias que prometí ayer. Cuando salimos al aire. Ahí en la madrugada. Y les dijimos. Vamos a hablar de 10 métodos para manejar el estrés. Fíjense muy bien. La aromaterapia. La aromaterapia es maravillosa para manejar el estrés. La musicoterapia. Increíble para manejar el estrés. La respiración. Aprender a respirar. Y dirigir la respiración. De la mente consciente e inconsciente. Y solo la respiración. Nos puede llegar a curar. Nuestro problema de la ansiedad. Y no es fácil. No. Uno aprende a respirar. Hay cursos. Hay talleres. Yo ya estoy inaugurando mi taller. Obviamente de manejo al estrés. Y ahí les voy a enseñar a respirar. Ya tengo fecha. Y se los voy a dar. De mi taller. De respiración. De mi taller. Donde estas 10 terapias alternativas se ven. Para aprender a manejar el estrés. Luego sigue la relajación. La relajación. Formidable la relajación. La relajación. Y luego combinar con la respiración. ¡Wow! Una cosa increíble. Un escudo protector. Luego viene la visualización. La relajación creativa. Creativa quiere decir lo que podemos imaginar. Imagínate una selva llena de animales. Y estás huyendo a la selva. Bueno. Los sonidos de la selva son relajantes. Ajá. Los insectos. Los pájaros. Y se oye así como... Como van a ser con la vaca, ¿no? Así es. Una cosa increíble. Y eso lo puedes imaginar. O puedes imaginar que estás en el Evo y escuchas el viento silbar. O puedes imaginarte una playa. Y tu coco. Y tú tomando. Y hasta te sabe la boca coco. Porque es una mentalización. Tu agua de coco. Un bosque. Un bosque frío. Lleno de pinos. Y el aroma del bosque, ¿verdad? El aroma del pino. El viento frío. Y lo estás usando. Tu es imaginación creativa. ¿Qué belleza? Y es también la masoterapia bioenergética. Es decir, el masaje. El masaje terapéutico. Pero tengo que ir a pagar un masaje. Está muy caro. Tengo que ir a un spa. No, 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 no. Le enseñas a alguien de tu familia. Pues se lo da, ¿no? O sea, un hermano, una hermana. El esposo, la esposa. Se dan el masaje. Entre ellos, no hay que pagar nada. No hay que saber cómo. Entonces eso es lo importante. Lo bonito. Luego está el masaje shiatsu. Yo viajé a Japón. Si vieran las cosas increíbles que vi en Japón, Nacho. Te los quiero platicar con este libro. Aquí tengo mi tonelada de libros. Yo viví en Japón dos años. Y estudié. En el que estudié fue meditación. Pero yo fui a estudiar. Yo fui con una beca del gobierno japonés. A estudiar mi carrera. Cómo aplicar la productividad y la calidad en las empresas, en las organizaciones. En grandes plantas. Como de Nissan, de Toyosa, de Komatsu. Las grandes plantas. Yo había hecho maestría en alta dirección en el colegio de graduados. Entonces ya Japón a aprender sistemas de calidad y productividad. Y fue algo grandioso. Mientras yo hacía todo eso. Y iba a las grandes fábricas. A las grandes empresas. A ver cómo hacían. Cuáles eran los programas de calidad de vida. De calidad de vida en el trabajo. De las organizaciones de las empresas. Visité a los Ryokan. ¿Qué son los Ryokan? Son hoteles tradicionales japoneses. Son para relajarte, Nacho. Ahí ves el arte milenario de Japón. Y obviamente. Pues hay lo que tienen aquí los spas. Claro. Hidroterapia. Y te vencen los baños termales. Japón tiene muchísima pasión por baños termales como México. Es un país volcánico. Está en la cordillera neovolcánica. Que le ha dado vuelta al Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico. Que incluye Indonesia. Filipinas. Japón. Alaska. Canadá. California. México. Centroamérica. Y sigue por la costa del continente americano hasta Chile. Entonces tenemos grandes volcanes en Argentina. En Chile. En Ecuador. En Perú. En Colombia. Y aquí en México. Nuestros grandes volcanes forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. El Papacatepe. El Istasivo. Que ya se murió. Pero fue un volcán activo. El Nevado de Toluca. El Pico de Tancítaro. El Nevado de Quinceo. El Volcán de Colima. El de fuego. El de agua. El Nevado de Colima. El Pico de Urizaba. Todas esas montañas. El Cofre de Perote. De Veracruz hasta Michoacán. Las montañas que fueron en el cinturón de fuego. Y que no hay tantos lugares para ir a tomar las aguas termales. Como Aguedionda aquí en Coautla. Es otra de las grandes técnicas para bajar el estrés. La hidrotrapia. Los griegos la desarrollaron al máximo. Los romanos tenían grandes termas. Las termas de Caracalla. Había un emperador romano. El primer emperador. Después de Julio César. Augusto. Su sobrino. No romo. 40 años. Que tenía grandes problemas de salud. Pero terribles problemas. Una artritis que no dejaba de no ver las manos. Yo me estaba llorando. Chillando. Y entonces Antonio. El gran médico de Augusto. El gran emperador romano. Le dijo. Con las aguas termales. Y comiendo manzanas. Y lo puso 6 meses solo a comer manzanas. Está todo por escrito Nacho. Todas las terapias que hacía este extraordinario personaje. Del año 10. El año 15. El año 20. Antes de Cristo Nacho. En Roma. Entonces Augusto. Bueno. Dijo. Que esta mediciencia para todo el pueblo romano. Y ordenó que se pongan unas grandes termas. En el centro de Roma. Lo puede haber que pudir. Toda la gente. Se llamaban las termas augustas. Termas augustas. Y entonces la gente iba a curar sus enfermedades. O las curas naturales. El ajo. El limón. Uy. El doctor Nicolás Capo. Allá de Cataluña. El ajo. El limón. La cebolla. Y la manzana. Grandes. Elíxides. De la medicina natural. Grandes. Elíxides. De la naturaleza. ¿Y sabes qué le pasó al emperador Augusto? Que pudo mover sus manos. Pudo volver a caminar. Ya estaba en literas. Ya estaba en la cama. Era un hombre mayor. Había ganado casi 40 años. Un imperio. Tan fabuloso como un imperio romano. De manera con mano dura. Y una extraordinaria visión de valores. No toleraba la corrupción política. Y para que todos sus gobernadores de todas sus provincias se dieran cuenta de lo que era capaz de hacer Augusto, el gran emperador romano, ordenó traer a uno de los grandes gobernadores de las provincias orientales. Que estaba robando el erario, llevándose el tesoro público. Se estaba llevando la lana a su casa. Eso a los mexicanos no nos suena raro. Pasaba en Veracruz, pero también pasaba en una provincia romana. Y entonces, esa provincia romana era Macedonia. Y en el gobernador de Macedonia, había llegado al norte de Grecia, la gobernadora de Macedonia, se había clavado la lana, se la llevaba a su casa. Y entonces, el emperador Augusto le notificaron. Y dijo, primero voy a investigar que sea cierto. Entonces mandó a traer al gobernador, ya que estaba en Roma. Le mostró las evidencias. Lo que no se podía defender, cuando cometió su culpa, le pidió perdón al César. César Augusto, perdóname. Fíjense lo que hizo. Ojalá esto fuera en la modernidad. Ojalá lo que le hicieron a este personaje de la historia. ¿Ya? Le daba a Flavio. Este Flavio. Augusto le dijo, sí, Flavio, te perdono. Tus hijos, tu familia quedan en libertad. Pero tú vas a dar escarnio público. Y entonces, en el foro romano, mandó contra una gran jaula. Una jaula de hierro. De cinco por cinco metros. ¿Y saben qué hicieron con Flavio? Ahí me lo enjauló, a la vista de todo el pueblo romano. Y había un gran letrero arriba, que los romanos eran muy de poner grandes letreros. Aquí está el gobernador de Macedonia, que defraudó al pueblo y al Senado de Roma. Y que fue sentenciado por el emperador Augusto a vivir 20 años en esta jaula. ¡Qué maravilla! No le hicieron nada. No le tocaron un pelo. Pero lo pusieron encerrado en una jaula para que la gente lo viera. Y luego, en la parte de abajo, había otro letrero que decía, esta es prueba de la justicia de Roma. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Augusto. El emperador Augusto. ¡Mierda, el emperador de Roma! ¿Por qué hay que estar en el libro de Augusto? Aquí está Augusto. ¡Mierda, el emperador de Roma! ¡Mierda, te imaginas si decían ahora los gobernadores esos que, ya sabes, que tienen fama de cosas feas! ¡Gato! ¿Gato? ¿O qué quisiste decir? ¡Tigre! ¡León! ¡O ratón! ¡Ratón! Bueno, ahí se las dejo. Ahí se las dejo de tarea. Así debería ser. Así debe ser la justicia en México. Así le debería ser justicia al pueblo mexicano. Pero ya hablaremos de eso algún día. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, aquí en los riocanes de Japón. Aquí en los riocanes de Japón. Ya en qué lugares tan bellos. Son hoteles. Finalmente son hoteles. Pero hoteles spa, obviamente, los gran ejecutivos de las corporaciones japonesas, imagina todo el estrés que manejan. Claro. Los directivos mundiales de Nissan. Sí, eso es. Los directivos mundiales de Mazda. Los directivos mundiales de Suzuki. Los directivos mundiales de Honda. Y entonces, ¿sabes qué hacen? Dicen, bueno, pues me voy una semana al riocán, me desconecto de todo. Pero ellos sí saben manejar el estrés. Me desconecto de todo. Me voy a dar mis masajes. Shiatsu. Mis masajes. Que es como la acupuntura. Si digamos estas sustancias químicas que son la serotonina, la dopamina, la oxitocina. A través de la acupresión sobre los puntos. Ahorita les voy a empezar a enseñar algo de Shiatsu. Yo aprendí Shiatsu en Japón. Es maravilloso aprender Shiatsu. Por aquí voy a tener mis libros de Shiatsu. Vamos a buscar mis libros de Shiatsu. Aquí, por aquí. Ahí tengo los libros de yoga, de musicoterapia. Para aprender a relajarse. Ahorita se los enseño. Pero les quiero enseñar los de Shiatsu. Tiene que estar por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Si yo les digo es que está. Bueno, ahorita les enseño todos mis libros. Son mis tesoros. Ya saben que siempre los traigo. Aquí está. Ya, aquí, aquí. Está, gordote. Shiatsu. Shiatsu. Tería y práctica del Shiatsu. Shiatsu. Qué librazo de los mejores libros que he leído sobre Shiatsu. Dice, la Shiatsu o ciencia de el equilibrio del cuerpo. De Pauline Sasaki y de Lynn Williams. Dice, guau, qué librazo de Shiatsu. A ver, Nacho, estira tu brazo. Estira tu brazo. Aquí hay un punto de Shiatsu. Trata de mover tu codo cerrándolo. Y ahora aprieta aquí con tu pulgar. Te aprieta acá sobre la vena como si hicieras una L. Sí. Y dime lo que sientes. Siento una liberación a lo largo de mi... Ah, qué delicia. Esto es manejo del estrés. Esto es manejo del estrés. Y ahora acá hacemos lo mismo en el otro brazo. Esto es manejo del estrés. Qué delicia. Qué cosa más exquisita. Si ustedes... ¡Háganlo! Fíjense bien. Pero hay un punto mejor. Fíjense muy bien. La barbilla. Aquí. Aquí. Y ahora las sienes. Para liberar cualquier dolor de cabeza. La barbilla. Aquí en el hueso. Y las sienes. Esto es lo que estudiamos cuando damos un taller, un curso de Shiatsu. Ah, qué delicia. ¿Qué sientes, Nacho? Al principio un poco de dolor, pero después ya como que se... Relajación total. Y ahora comenzamos con respiración. Inhala. Retén. Y exhala. Decimos en yoga que hay tres tiempos. Tres tiempos para inhalar. Ahorita se va a hablar de yoga. Pero te estás sintiendo. ¿Qué sientes? Dile a la gente lo que es. Inhala. Retén. Y exhala. Puraka, rechaka y kumbhaka en el sistema hindú. De pranayama. Ahorita les voy a explicar algo de yoga. Muy bien. ¿Y qué se siente, Nacho? Me estoy liberando de algo que tenía ahí oprimido. Tenía como la cara dura. Y ahora los músculos se corrigieron. Y ya no hay nada duro. Se quedaron flexibles. Ay, qué delicia. Qué delicia. Qué delicia. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a desacorazar. Prometí que les iba a hablar de la coraza. De acuerdo a los estudios de Alexander Lowen. El padre de la bioenergética corporal. Yo soy especialista en bioenergética corporal. Tenemos siete niveles de la coraza. Es decir, cuando nos ataca el estrés. Lo que provoca es distonía. Hay un eoestrés que no provoca distonía. Pero hay otro que es el distrés. Que por eso se llama distrés. Provoca distonía. Disconía quiere decir que la coraza muscular es como ataca al cuerpo al estrés. La psicosomática del estrés. Y ataca los siete niveles de Alexander Lowen. Y de John Pierrakos a la bioenergética. Hay siete niveles. Puedes atacarte a nivel de la cabeza. De la parte donde termina la nariz hacia arriba. Es el primer nivel de Alexander Lowen. El primer nivel de John Pierrakos. El primer nivel ni energético. Ya no te da una cefalea. Ese dolor de cabeza que no te lo quita nada. Quiero que sepan que hay 750 causas del dolor de cabeza. 750 causas de la cefalea. Pero psicosomática son 520. 520 causas de estrés. De cefalea. Son 500 dolores de cabeza. 120 son por estrés. Puede haber todo tipo de orígenes para el dolor de cabeza. Las ascaris. Las lombrices están en la barriga. Las lombrices pueden provocar cefalea. ¿Verdad? La hipertensión te va a provocar cefalea. Todos los males que tienen que ver con la colitis y con la gastritis provocan cefalea. Cada vez que tienes el aparato neuromuscular y el vientre apuntado por estrés, por ansiedad y no sabes cómo trabajarlo y te da colitis, da gastritis, también te va a dar cefalea. Todos los grandes problemas del intestino, cuando este pierde su tono, pierde su ritmo, su peristaltismo, entonces ocasiona que entonces tengamos cefaleas. Otras cefaleas pueden venir directamente por lo que respiramos. Estos contaminantes, los cimecas, que están a 150, que vamos a estar 5 días con contingencia y estamos esperando polución, partículas suspendidas, ozono. Todo eso va a provocar cefaleas. Como ves, puede haber cefaleas de todas. Un simple golpe, obviamente, te va a provocar una cefalea. Enfermedades hepáticas, cardíacas, pueden provocar cefalea. Pero la gran mayoría de las cefaleas son por causa de ansiedad. Es por ansiedad. Por ansiedad nos duele la cabeza. Porque no se van a marcar el estrés. Y entonces por ansiedad nos duele la cabeza. Entonces, este es el punto de las cefaleas, el 1. Luego viene el punto 2. Dice, dice el Dr. Lowen, el primer punto es el anillo ocular. El segundo punto es el oral. De la punta de la nariz para abajo, le llamamos la oralidad. Este es el punto oral. Entonces, bien, cuando acorazamos acá el dolor de cabeza, acá, pero es que el dolor de cabeza es en la garganta. El dolor de cabeza es en la garganta. También por los simecas podemos tener dolor de garganta. Podemos tener rinitis, ciertas inflamaciones, laringitis. Podemos tener todos los problemas de la garganta. Entonces, evidentemente, tenemos que tener conciencia de que por ansiedad nos puede también pegar en el segundo nivel. Luego viene un nivel muy delicado que es el tercero. Te duele la parte de la espalda. Luego esto, sí. Imagínense, con chasu te quitas eso en un instante. Con aromoterapia te quitas eso en un instante. La gente tiene que aprender con estas herramientas. Luego viene un nivel muy peligroso que es el cuatro. Porque el tres se llama cervical, el cuatro se llama torácico. Aquí cuando la ansiedad es mucha, estamos a 200 puntos de estrés, 250, por lo que haya pasado, si no sabemos acorazar, la coraza neuromuscular aprieta los músculos cardíacos, Nacho. Entonces, la coraza hace que se ponga todo duro. Perdimos la autonomía y por lo tanto surge la rigidez. Pero aquí cuando la ansiedad es mucha, 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 estás a 150, te sube la presión. Y tienes alto el colesterol y los triglicéridos, cuidado con un infarto en el neocardio. Cuidado con un infarto en el corazón. La mezcla de ser gordito, de tener alto colesterol, de tener altos triglicéridos, y luego tener ansiedad, esa mezcla es terrible. Sí, claro. Es nefasta. Y puede ser el desencadenamiento de un problema cardíaco severo, de un problema cardíaco terrible. Que podemos evitar. Mucho ojo aquí. Cuiden su cuerpo. Cuiden su vida. Cuiden a su familia. Ven a dejar a los niños sin papá. O sin mamá. Cuídense. Cuídense. Es en serio. Aprender a cuidarse. Todo esto lo estoy haciendo para que ustedes aprendan a cuidarse. Para que ustedes no vayan a provocarse un daño terrible que ya no tiene regreso. Porque luego, cuando hay el infarto, aunque pasen por el infarto, se van a quedar con un estén implantado. Para que pueda circular la sangre. Y van a tener que 10 años de su vida estar dedicando a esto. Vivir con el estén. Y medicarse todos los días. Tomar 5, 6, 7 medicamentos diarios. Que van a ser necesarios para que se pueda seguir abierto el flujo de la sangre. Y que por ese tubito de titanio siga pasando la sangre. Entonces podemos evitar el estrés. Podemos evitar el estrés siendo delgados. Haciendo ejercicio. Bajándole a la grasa saturada. Para evitar los males cardíacos. Hay dos tipos de grasa. La poliinsaturada y la monoinsaturada. Entonces tenemos que aprender. Esa grasa saturada. Que viene en la carne. El cebo de la carne. Y luego la gente. En lugar de cortar el gordito al bistec. Se la come. En lugar de cortar el gordito a la costilla. Se la atragantan. En lugar de quitarle el pellejo al pollo. Se lo comen. Y eso lo único que hace entrar al cuerpo. E ir en forma de grasa saturada. A nuestras arterias. Y taparlas. No hagan eso. Cuídense. Hagan ejercicio. Ya dijimos. Hemos dicho. ¿Qué? 45 minutos. 40 diarios. 20 aeróbicos. Y 20 anaeróbicos. Cuídense. Aprendan a cuidarse. Bájene al colesterol. Bájene al pan. A la sal. A los polvos malditos. A la sal. A la harina blanca. Bájene. A la azúcar. Bájene. 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 Bueno. Seguimos aquí. Y luego vienen. Las referencias diafragmáticas. En relación con el quinto nivel. De Alejandro Lowen. La colitis. La gastritis. Ahí va la gente con la barriga tan inflamada. Y. 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 Entonces van con el. Van con el gastroenterólogo. A ver si tienen bichos. A ver si tienen bichos. El gastroenterólogo. Eso no. Ya te di todos los medicamentos para matar bichos. No son bichos. No son amibas. No son yardias. No son lombrices. No es solitaria. No tienes nada. Pero se inflama y me duele. Ah. Pues entonces ahora tengo que mandar con el psiquiatra. Porque ahora lo que tiene que darse un ansiolítico. Para bajarte el estrés. Porque el estrés está somatizando. Aquí tengo mi libro de somatización. Sí. Lo tengo que mostrar. Tengo que. Bueno. Mis libros de estrés. Ahí les van de una vez. A ver. Yo. Estresado. Estresado. Qué librazo. Estresado yo. Sí tú. ¿De quién estamos hablando? Pues de ti. Claro. Todos padecemos. En una ciudad de 22 millones de habitantes. ¿Quién no va a padecer estrés? Todos. Todos quedamos atrapados en el metro. Todos quedamos atrapados en el segundo piso. Atrapados en el viaducto. Atrapados en el periférico. Atrapados en la esquina de tu casa. Ahí me dio. Atrapados en insurgentes. Atrapados en la calzada de Guadalupe. Atrapados allá en el norte. Híjole. El otro día que fui a Cuacalco. Atrapados tres horas. Tres horas para llegar a Cuacalco. Oye. Pues cualquiera le das. Tres. Vas a Cuapa y son dos horas. Vas a la salida a Querétaro. Ya mejor no vayas. Mejor vete para Querétaro. Es más fácil llegar a Querétaro que regresarte. Oye. Es una grosería. Y por allá a Cuauhtitlán, Escalí. Fue a un compañero de Cuauhtitlán, Escalí. Y cuando venían de regreso. Dije yo. ¿Es en serio? Me dicen el que me venía traiendo. Tres horas, doctor. Tres horas para llegar allá a la colonia. Tres horas voy a... Mira, acaputo. Tres horas. El otro día. El otro día. Me tocó de Conaca para acá. ¿Qué cosa? Había un choque por aquí. Donde está la caseta. Del lado de México. Oye. Seis horas, Nacho. Seis horas. De las seis de la tarde. A las doce de la noche. Ahí en la autopista. En la tubería esa. Y ni para atrás ni para adelante. Y luego estaba la gente. De repente se pararon los carros. Y todos parados. Hubo unos. Chuparon una subida en el techo de sus carros. Para ver si llegan algo allá adelante. Y a través del guays. No hubieras visto todo lo que pasó en el guays. ¿Verdad? Todo lo que se puedan imaginar en el guays. Dios mío. Bueno. Pero eso es lo que pasa cuando vives en un lugar. Que tiene 22 millones de habitantes. Entonces yo estresado. Sí. Tú estresado. Luego. Vivir sin ansiedad. Ah. Qué librazo. Qué librazo. El de Palermo. Yo siempre digo. Lean el Palermo. Lean el Palermo. Vivir sin ansiedad. El Palermo. Qué librazo. Ediciones B. Acá. El mono estresado. Eso me sentía el día que estaba ahí en la carretera de Cuernavaca. Me sentía el mono estresado. Así de plano. Híjole. Qué resistente. Pero ¿sabes qué hice Nacho? Abrí la ventanilla. Me relajé. Y empecé a aplicar mis 10 formas. Mis 10 formas. Mis 10 herramientas para el marro al estrés. Claro. Pues las voy a enseñar a manejar la aromaterapia y la musicoterapia. Pero vamos a seguir. Aquí. La memoria de las células. ¿Qué es esto de la memoria de las células? Todo tu estrés va a las células. Y ahí se queda atorado. De todo tu cuerpo. Tenemos memoria muscular. Tenemos más 500 depósitos de memoria muscular. Esto es muy delicado. Muy importante que lo sepan. Porque el estrés también ataca los huesos. No nada más las arterias. También los huesos. Puede ser causa de artritis. Causa de ribumatismo. Es que el estrés agarra parejo. El estrés no distingue. El estrés agarra todo. Aquí en la memoria celular. Nos explica también que se quedan atorados en la memoria celular los traumas. Los grandes traumas. Terribles traumas. Pueden pasar cosas terribles. Pueden pasar cosas terribles. Yo me acuerdo que a mí me contrataba para trabajar de sus tres. Juan Bosco Gutiérrez Cortina. A lo mejor la gente no sabe quién es Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Pero cuando hay un por ejemplo insurgente. Un beneficio bien grandote. Que se llama World Trade Center. El World Trade Center. México. Que está ahí en insurgente pasando el viaducto. Enseguida. Tiene 40 pisos. Y tiene forma de abanico. El World Trade Center se podía caer en un sismo de 8 grados. Se podía caer. Y entonces los Gutiérrez Cortina. Una familia de la que quiero mucho. Que conozco a los Gutiérrez Cortina. Conozco a Alonso. Conozco a Juan Bosco. Conozco a varios Gutiérrez Cortina. Y entonces ellos compraron el World Trade Center. Y lo volvieron a hacer. Y le pusieron un abanico. El arquitecto Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Es como el Leonardo da Vinci de nosotros. Más que la gente no sabe. Es uno de los grandes arquitectos de México. Y entonces él dijo. Bueno. Cuando venga un sismo. Le voy a hacer un arco al edificio. Y tiene forma de arco. Del lado norte. Tiene forma de arco. Entonces yo iba a darle. A Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Hasta el piso 40. Su clase de manejo del estrés. Y todavía no había elevadores. Subí por las escaleras. Obviamente era una locura. Subí por las escaleras. Entonces Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Muy cortesmente. Me subía por el malacate. Entonces yo ahí iba en el malacate. Cada semana iba en el malacate. Subiendo hasta el piso 40. Donde estaba el arquitecto. Con todos los trabajadores. Con toda la gente. Con todos los ingenieros. Y allá llegaba a darles dos horas. De manejo del estrés. Y subía en el malacate. Y sabía preciosa la ciudad de México. En aquella época. En que todavía no había tantos cargos. Era mucho más chico. Hace 20 años. Hace 20 años. Era mucho más chica la ciudad de México. Y entonces. Me acuerdo que yo subía por el malacate. Y iba viendo todo el espectáculo. Subía por el malacate. Llegaba hasta arriba. Y allá tenía una pequeña oficina. El arquitecto Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Y ahí le daba su clase. De manejo del estrés. Porque él tenía un estrés terrible. Imagínate. ¿Cómo no? En el estrés de hacer eso. Y un problema de vida. Que no puedo. Por respeto a él. No puedo decir. Un problema de vida. Porque yo estaba trabajando su estrés. Ese problema. Grave problema de vida. Que él estaba superando. Y yo con mucho gusto. Me sumé. A su equipo de trabajo. Porque él tenía que superar este problema de vida. Y además tenía que tener ese edificio terminado. Y se fueron años y años para que lo pudiera terminar. Y lo pudieran finalmente inaugurar. Y mostrar. Es un portento en la ingeniería mexicana. En un país. En una ciudad donde tiembla. Y hay terremotos. De ocho. De ocho grados. Imagínate. Ocho punto uno. Como el gran sismo. El terrible sismo que todos vivimos. Que todos nos acordamos. Espeluznante. Y terrorífico. Imagínate el estrés. ¿Cómo va a quedar la gente estresada? Claro. Después del sismo del ochenta y cinco. El diecinueve de septiembre del ochenta y cinco. Imagínate el estrés que había. Todos los seres que se cayeron. Toda la gente que falleció. Todos. Bueno era. Bueno. No voy a hablar de eso. Eso estaba. Muy, muy, mucho estrés. Bueno. Y entonces ya subíamos. Subía con Juan Bosco. Y entonces me empezaron a explicar. La capacidad que tenía el edificio. Decía. Antes de que le hiciéramos el arco. El edificio se movía a ocho metros. Esto me lo dijo el arquitecto del Vorte Central. Personalmente. Ocho metros se movía. Imagínate. Ocho metros. Dice. Se podía sacer en el pittorio volando. Romper la pared. Ocho metros. Ocho metros. Y cuando le hicieron el arco. Se redujo a tres metros. Es decir. Que ahora cuando llegue el sismo. Aunque sale 8.1 con el terremoto del ochenta y cinco. Se va a mover tres metros. Ahí arriba. De todos modos. Imagínate. Tres metros. Que realmente es muy feo. Peso cuarenta. Imagino que la torre mayor. Y el edificio Bancom. Y esos que había tan altos. Pues también se deben mover. Claro. Se deben mover bastante. La latina también se mueve. Pero. Pero. Lo que tiene el Vortray Center. Es que fue. El segundo. Gran edificio de altura. En el Valle de México. Que el primero. Pues obviamente lo acabas de mencionar. La latinoamericana. Que tiene una estructura de gatos hidráulicos. Que es de aluminio. Entonces no pesa. Pero el Vortray Center. Sí pesa. Y es enorme. Pero su arco. Esto lo inventaron los romanos. Los romanos sentaron el arco. Esto es lo que frena el movimiento. Y entonces yo me acuerdo. Que le daba a sus talleres. Como ahorita les voy a mencionar. Algunas técnicas. A Juan Boschut y a la cortina. Y. Y él empezaba a experimentar con él. Y decía. Me la paso delicioso. Me la paso increíble. Con estas herramientas. Que estoy aprendiendo a manejar. Contigo. Y. Esta netba. Siempre se me ha quedado en la cabeza. Que yo subía. Hasta ahí arriba. Y. A veces iba con mis aceites esenciales. Aquí los tengo. Ahorita les lo muestro. Con mis diferentes. Ahorita les digo. Qué aceite sirve para cada cosa. De aromaterapia. Y él quedaba. Del otro lado. A pesar de todas las responsabilidades. A pesar de los dos mil hombres. Que trabajaban en esa vida. Había dos mil hombres. Trabajando simultáneos. Dos mil hombres. 120 ingenieros. Administrativos. Contadores. Imagínense. Lo que implica. Desde el nivel del gobierno. Y los permisos. La licencia. Un día iba a un encuentro todo estresado. Estaba así. Que le querían. Que le querían. Cancelar. Que había una cosa. Que se había violado. Un de esos requisitos. Que tiene la delegación. No. Cómo me pasa. Dos mil hombres. Cómo voy a tener esto parado. Un día. Cuánto me cuesta por día. Cuántos millones me cuesta por día. No. Y bueno. Pues ahí estaba él. Luchando. Cuando ustedes. Ya fue a ver al delegado. Ya el delegado le autorizó. Ya tranquilo. Pero si no hubiera tenido sus herramientas. Para manejar su estrés. Imagínate. Cómo. Cómo. Pero bueno. Él ya había manejado el estrés. De ese evento. Que les digo. Que había pasado. Eso es. La memoria. De las células. Las células. El manejo de las células. Es vital. Para lograr manejar el estrés. Por eso les traje este libro. Casi de nadie. Del doctor Roberto Navarro Arias. Él es el pionero. En medicina bioenergética. En México. Él es el pionero. Este es un libro de editorial Pact México. Él es el pionero. De estudios de medicina bioenergética. En México. Por lo tanto. Se los recomiendo mucho. Este libro. De. Don Roberto Navarro Arias. Las emociones. En el cuerpo. Cómo afectan nuestro carácter. Y cómo sanarlas. Sí. Porque hay gente que se pone. Como pantera. ¿Verdad? Como. ¿Te acuerdas del señor del Rolls Royce? Ah. Claro. ¿Te acuerdas del señor Rolls Royce? Y otro que era el señor del no sé qué. Que ese es el que iba de Cuernavaca a México. Bueno. El Ferrari. El Lord Ferrari. El Lord Ferrari. No. No. Cada cosa. Y aquí ahora sí vamos a empezar a hablar. De los protocolos. Aquí está el libro de psicosomática. Que es. Cómo. Surgen las enfermedades psicosomáticas. Hipertensión. Por puro estrés te da hipertensión. Intestino irritable. Depresión. Envejecimiento. Demencias. Todo esto está relacionado con el estrés. Entonces lo que el estrés no manejado causa en el cuerpo. Dice envejecimiento. Tú te puedes envejecer. Fíjate qué cosa voy a decir. Por el estrés. Al doble. O sea. Vives 20 años. Vives 10 años. Que cuentan por 20 años. Y si aprendes a manejar el estrés. Hasta puedes revertirlo. Que cuenten por menos de lo que tienes de edad. Vale. Entonces es importante saber esto. Y esto. Para eso usamos los protocolos del reso de la salud. Y cuando los protocolos del reso de la salud. Estos. Esta lista. Estos. Estas cosas maravillosas. Como la aromaterapia. La musicoterapia. La respiración y la relajación. La visualización. Vamos a pasar estos libros. Por acá Nacho. Por acá. Vamos a. ¿Qué te parece acá? Vamos a ponerlo que ya. Ya pasamos. El estrés. El lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno del estrés? Que si no tuviéramos estrés. ¿Cómo íbamos a enfrentar una batalla? ¿Cómo íbamos a salir de la casa llenos de energía? Llenos de poder. A realizarnos. Entonces. Tiene su lado positivo. Por eso este libro. De Kelly McGonigal. Es muy bueno para entender el lado positivo del estrés. Pero ahora sí vamos a hablar de las terapias. El yoga. El yoga. Y las mudras. El yoga y las mudras. El yoga y las mudras. ¿Qué quiere decir esto del yoga y las mudras? El yoga es un sistema hindú. Del año 3000 antes de Cristo. Y las mudras es parte de este sistema. Hay muchos tipos de yoga. Bhakti yoga. Yoga de la devoción. Raja yoga. El gran yoga de cuerpo y salud. Hatha yoga. El yoga corporal. Bhakti yoga. Raya yoga. El yoga de la mente. Agni yoga. El yoga de la conciencia. Entonces. Cada uno de estos yogas. O ramas de la escuela yogi. Nos ayudan. De manera diferente. Con herramientas diferentes. Al manejo. De nuestro estrés. Y una de las herramientas. Que tomamos del jatha yoga. Son las mudras. A ver Nacho. Haz esta mudra. Fíjate muy bien como se hace. Así. Así. Junta tus manos. Agayani mudra. Mudra de la paz. Y ahora inhala. Y exhala. Vamos a mostrar como es la mudra. Aquí vemos los pulgares. Aquí tenemos los índices. Doblamos los otros tres dedos. Pulgares y índices quedan arriba. Y después unimos. Los dedos. Presionamos. Unimos. Y ahora respiramos. Inhalas. Lo llevas a tu corazón. Exhalas. Lo llevas a tu cabeza. Inhalas. Lo llevas a tu corazón. Exhalas. Lo llevas a tu cabeza. Nuevamente inhalas. Lo llevas a tu corazón. Exhalas. Lo llevas a tu cabeza. Y nos ayudamos así A relajarnos A compensarnos A equilibrarnos A armonizarnos Con las mudras ¿Qué se sienten? Súper tranquilo Estos sistemas están probados Tienen 5 mil años Vienen en la vecina Ayurveda No tenemos que ser expertos Aunque aprendamos a manejar unas cuantas mudras 5, 6, 8, 10 Aquí está este libro maravilloso de mudras De Gertrude Hirsch Que es de Vitorial Urano Y nos puede dar las claves Para el manejo de la respiración y las mudras Mudras y respiración Y esto viene de yoga Vamos a hablar un poquitito de aromaterapia Es un tema que a mí me apasiona Me encanta la aromaterapia Me encanta Y mira mi gran colección de botellitas Que son mis aseis esenciales Mis aseis Tengo un montón Muchísimos aseis Yo tengo cajita de aceites Yo esto lo trabajo mucho Para relajarme Cuando veo una conferencia Había dos mil, cinco mil personas Por cierto Recuerden que Tengo mis conferencias preparadas Sobre manejo del estrés Mis conferencias preparadas Sobre autoestima A grupos En convenciones Imagínense que tú tienes una empresa Ya tu convención en Acapulco En Cancún En Mazatlán Y quiere llevarles un tema Que a toda la gente le sirva Pues escoger este tema Yo en dos horas manejo al estrés Le puedo enseñar En dos horas A todas las personas Cómo manejar las diez terapias básicas Cómo manejar La Ayurveda Cómo manejar el yoga Cómo manejar Cómo manejar el shiatsu Cómo manejar el masaje Cómo manejar la respiración Es algo muy simple Entonces Una convención Con mucho gusto voy Grupos Empresas Organizaciones En una escuela Con los alumnos Con los maestros Entonces Esos son grandes temas Para la vida A nadie Le está de más Entonces son Mis números telefónicos 5610-069 5520-0224 Pueden ir a sindicatos A fábricas A empresas A organizaciones A oficinas Oficinas de bancos Este es el gran Modo de manejar el estrés En una ciudad Donde vivimos 22 millones De habitantes Y estas herramientas Se necesitan Y si quieres venir A tomar mi curso Mi curso El manejo del estrés Son 3 sesiones 3 sesiones Donde si vemos A profundidad En 3 sesiones Cada una de estas terapéuticas Y que es la bioenergética corporal Para entenderla Entonces 5610-069 5520-0224 El manejo del estrés Un tema fundamental Y vamos a continuar Vamos a continuar Por ejemplo Aquí tengo mis fechas Para manejo del estrés 12, 13 y 19 de junio 2017 A las 7 de la tarde Ven a manejo del estrés Inscríbete Repito 12, 13 y 19 de junio Tú te inscribes 3 sesiones Y aprendes el manejo De todas estas herramientas Maravillosas Para la vida Maravillosas Para tu salud Y vamos a continuar Vamos a ¿Cómo podríamos entender La aromaterapia científica? Porque tiene sus bases científicas No es cualquier cosa La aromaterapia Es toda una Ciencia médica Fíjate bien Nacho ¿Cómo vamos a manejar La aromaterapia? Fíjate que cosa más simple Aquí tenemos un cuadro De concentración Que nos explica Los aromas Fíjate que simple Es la aromaterapia Fíjate bien Aquí dice Aroma Lavanda Que nos da Tranquilidad Y alegría Pero la gran pregunta Es ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro cerebro Produce 40 hormonas Como la adrenalina Es una de las 40 Y la adrenalina Por los eventos Que ya dijimos Del estrés Se dispara Y te pones tenso Y te acorazas Tu corazón muscular Si te acorazas En los 7 niveles De logo En los 7 niveles Te acorazas Te pones tieso Y tú dices Bueno ya me acoracé Ahora como me acorazo Pues con esencia De lavanda ¿Qué produce Cuando entra La hueles Entra el tubérculo Olfatorio del cerebro La lavanda Produce la hormona Contraria A la adrenalina Que aquí está ¿Cuál es? Es la serotonina Entonces A ver Vamos a darle Lavanda a Nacho A ver Aquí tenemos Aceite esencial De lavanda Y esta es una Lavanda de excelente calidad Ay que delicia Nacho Toma el frasquito Colócalo en la yema De tu dedo pulgar En la yema De tu dedo pulgar Y ahora te pones Un poquito Aquí en la barba Un poquito Y un poquito En la punta De la nariz Huelela Huele delicioso Y empieza Entra el aroma De la lavanda A tubérculo olfatorio Y empieza el sistema De compensaciones corporales Empieza a trabajar La lavanda Dentro de tu organismo Nada más la estás Oliendo Pero el tubérculo olfatorio Es una parte del cerebro Que está conectado Con el resto Del sistema Y entonces la lavanda Otra vez Nacho Porque necesitamos Dos tomas Dos tomas La segunda Otra vez En la nariz Y en la barba En la punta de la barba Y en la nariz Y ahora inhalalo Pon el dedo cerca de ti Inhalalo Profundo Inhala Hace una retención Y exhala Ahí viene el golpe El golpe de la lavanda Es como el del tabaco Pero este es rico Porque este te relaja ¿Qué sientes? Dile a la gente Padrísimo Toda esta parte Se quitó la coraza De los dos niveles De la cabeza Empieza a trabajar Ahora necesitamos Que trabaje A nivel Diafragmático Entonces Pon tus dos manos Pon tus dos manos Te echo una gotita Ahora Extiéndela por todas Tus manos Totalmente Tus dos manos Te las colocas Durante 30 segundos Sobre tu cara Nacho va a poner Las manos en la cara No le van a ver la cara Probablemente 30 segundos Pero estamos En un experimento Sin decir Como Nacho Vamos a ver El poder enorme De la lavanda Cuando nada más Tolemos una gotita Nos acoraza Los niveles de la cabeza Un poquito El cervical Pero cuando hacemos Este ejercicio De 30 segundos Ya casi son los 30 segundos Nacho Inhalas Y exhalas Inhalas Y exhalas Entonces la lavanda Trabaja a nivel De los 7 niveles De pierracos De los 7 niveles De Alejandro Owen De los 7 niveles De la vegetoterapia De Willem Reich El gran padre De la ciencia corporal ¿Qué pasó? No hombre Me fui Platicales Se fue Se fue Porque la lavanda Es en esencia Un gran tranquilizante La lavanda Nos produce Enormes cantidades Un río de serotonina Que está Combatiendo los cristales Que están formando De adrenalina En nuestro cuerpo Hay dos cosas Una me imaginé Mi lugar favorito En la tierra Que es la playa Y ayudaste Con visualización creativa Sí, sí, sí Y pues obviamente El nivel de presión Por decirlo De alguna forma Disminuyó Y la otra No sé si sea normal Que te dé Un poco de sueño Es normal Un poquito Sí, porque Estamos La mente se maneja En frecuencias eléctricas Ahorita estamos Como a 22 23 24 hertz Nuestro cerebro Susos Con frecuencia Eléctrica cerebral Está en 22 24 hertz Cuando Nacho hizo Este ejercicio De sumergirse En el aroma de lavanda Bajó En un minuto En 30 segundos A 18 hertz Es decir Entramos del estado beta Al estado alfa Y luego hacia abajo Sigue el estado teta Y el estado delta Y ahorita sigues bajando No crees que el efecto Desaparece Continúa Continúa Y vas a bajar a 14 Y luego a 2 Y vas a quedar Hasta dormidito Pero no Ahorita te digo Qué hacemos Para que no tengas Durante No, a lo mejor No conviene Que todo el mazo ahorita Bueno Pero fíjense muy bien Esta es la lavanda Y aquí tenemos Muchísimas Aquí tenemos Por ejemplo Que la lavanda El aroma de lavanda Mueve serotonina En el cerebro Mueve serotonina Si quieren saber Qué hace cada hormona Pues compran mi libro Que yo se los vendo Con mucho gusto Aquí 5610-0069 5520-0024 Un libro De química del pensamiento Donde vienen Los 40 neutrovisores Y cómo se mueven En el cuerpo Qué hace cada uno de ellos Y obviamente Aquí viene Perfectamente explicado Qué es la serotonina Por qué provoca Lo que Lo que Sentimos 5610-0069 5520-0224 Y con mucho gusto Voy a darme una conferencia O vengan a mi curso Para que aprendan Todo esto Aquí están los aromas La lavanda Mueve serotonina Produce tranquilidad La manzanilla Esa misma Que se toma en test Produce relajación Y también mueve serotonina La mejorana También produce tranquilidad Y mueve serotonina Mira te voy a dar ahora Que me vas a cruzar Con mejorana Este es mejorana A ver si te gusta más A mí me encanta La mejorana Yo también la necesito Ahí es que me encanta Olerla Ahora ponte tantito En uno de tus dedos En el índice Y la hueles Aquí no hay que hacer inmersión Porque ya estás Muy tranquilo Ya la lavanda Trabajó Pero si además Agregas la La fuerza de la mejorana Que es más activadora Que la lavanda Aunque la lavanda Provoca profundidad mayor Llegas a la profunda Arte profunda Del estado alfa Cuando la mezclas Con mejorana Entonces el efecto Es mucho mayor Dime qué estás sintiendo En verdad Siento un torrente Aquí esta parte Es como si hubiera salido De la revadera ¿No? Sí, sí, sí Así como se siente Cuando se acaba de bañar Rico Creo que me estoy cruzando Lavanda Lavanda con mejorana Entonces la mejorana Tiene el mismo efecto Entonces potenció El efecto De la lavanda Y sentimos Que se quita la coraza ¿Verdad? Sí, sí, sí Mira aquí está el taponcito Vamos a poner el taponcito Para que lo vean Ahí está Mejorana También es de una excelente calidad Los aceites esenciales Se fabrican Hay sintéticos Y hay naturales Por supuesto que los sintéticos Sirven Pero los mejores Para aromaterapia Son Los Que son naturales Hay muchas marcas En el mercado De aceites naturales Por ejemplo Está Soria Natural Que es española Y es excelente Excelente Just O Just Es la mejor marca Pero es carísima Esa viene de Suiza Pero bueno Si tienes dinero Para comprarlo ¿Por qué no? Y aquí tenemos Mejorana Y tenemos Lavanda Pero tenemos Muchos aceites esenciales Por ejemplo El azar El azar es para La relajación profunda El azar es cuando Queremos ir a la cama A dormir Ok Entonces Lo puedes El azar Tomarlo en té O usarlo como aceite esencial De los dos nodos Va a funcionar Toda la naturaleza Nos da a través De los aceites esenciales Es una enorme gama De posibilidades Luego viene esta franja azul Nacho Que son El cardomomo El enebro El romero Y los citrales Que son energéticos Y nos dan frescura Optimismo Para arriba Esto es cuando estás triste Ok Y te curas con aromaterapia La tristeza La aromaterapia Nos ayuda Al optimismo La energía La vitalidad Y cuáles son Los citrales Que producen frescura Y energía Y optimismo Bueno aquí yo tengo Muchos citrales Mira aquí tengo La toronja Como Como me gustaría Que salieras De este estado De relajación Te voy a dar un citral Tengo la toronja Tengo también La mandarina Tengo también La naranja Te voy a dar Mandarina Y me vas a decir El efecto Ahora en la parte De tu dorso De tu mano Así para no revolver Aquí vamos a poner Una gotita De mandarina Y te la extiendes Y la hueles Ah pero si Y enseguida huele a mandarina ¿Verdad? Entonces la toronja El limón La mandarina La lima Hay una citral Que viene del mediterráneo Se llama bergamota Ahí se llama la planta Ahí se llama la naranja La bergamota Joss tiene un aceite De bergamota Extraordinario Maravilloso De excelente calidad Todos los citrales Todos los citrales Sirven para lo mismo En este caso El limón La toronja La mandarina La naranja Sirven para activarnos Activarnos Se usa mucho Sabe que se los recomiendo mucho A ver Muy buen resultado Cuando hacemos fotolectura Y tenemos que tener Inconsciente Con un poco de hipnosis Sirve mucho Sirve mucho Para la fotolectura La foto reading Se utiliza mucho Es importante Hay otros citrales Hay otros citrales Por ejemplo Esta raya roja Significa Que mueve dopamina Los citrales mueven Noradrenalina Y por eso Y por eso generan Frescura Es lo que mueve En el cerebro Lean el libro De química Para que Con que se traducione La adrenalina Y Mira Esto por ejemplo Son las vías Serotoninérgicas Se me olvidaba Se me olvidaba Esto es muy importante Mira Este es un plano Del cerebro Entonces cuando tomamos Lavanda O tomamos mejorana Aquí está el tubérculo Olfatorio Y entonces Aquí está Cómo se mueve La serotonina Dentro del cerebro Esto me gustaría Quería que la cámara Lo viera Las vías Serotoninérgicas Y entonces ¿Sabes qué nos quitamos Con esto? El dolor de cabeza ¿Qué nos quitamos Con esto? El estrés La ansiedad Entra por aquí Más o menos Exactamente Y Llega a todo El cerebro Y se libera La serotonina A través de las vías Serotoninérgicas Y es genial Porque Es una medicina Inmediata Y además Purativa Y además Sin contraindicaciones Efectos secundarios ¿Qué maravilla? Y además Hace que recuerde A mi infancia Exacto Cuando pelabas Tus mandarinas Tenías mucho tiempo libre La infancia Siempre nos lleva A tener tiempo libre Es muy bonito Evocar La infancia Bueno Vamos a continuar Vamos a confiar ¿Qué más podemos decir De las sustancias? Bueno ¿Qué más mueve La dopamina? La canela Nacho La canela Esto es para Ponerte arriba Este es un energético Activo Esto es como para Dar el 100 Como por ejemplo Vas a cantar Vas a salir en el pool Y a una conferencia A ver Ponte un poco de canela Pero en la otra En la otra En la otra mano Una gotita Y dime lo que se siente Huérela Luego, luego Sí, sí Endereza Esto genera Evoestrés Evoestrés Pancho Pantera Vámonos Evoestrés Son los efectos De las aromas En el tubo Lofatorio Y en los núcleos De acúmbres Una región del cerebro Entonces hay efectos Qué rico huele Además Hasta acá huele Toda la biblioteca Ahora está oliendo A canela Al rato van a Con dulce Sí ¿Por qué se puso Nacho? Bueno Y así tenemos Por ejemplo El eucalipto Que es para vías respiratorias Despeja las vías respiratorias De manera extraordinaria Y todo lo que es pulmón La citronela Para que no se te acerque Ningún mosquito Ah, claro, sí Sí Te pones 7 puntos De citronela Cuando vas no sé A Cuauhtla A Malinalco A Acapulco A Veracruz A Tampico A Tampico 7 puntos De citronela En tu cuerpo Y los mosquitos Llegan y se dan la vuelta Y se van Dicen No, no puedo ¿Quién sabe qué sentirán ellos? Que huele Pero la citronela es famosa Porque tú pones Tus 7 puntos De citronela En el cuerpo Ningún mosquito se le acerca Salen huyendo Además Te das cuenta enseguida Porque no llegan Al otro Le cayó la plaga Y a ti no Dices ¿Por qué? Porque la citronela Los mosquitos No la soportan Usted puede poner Una planta de citronela En tu jardín Y tampoco llegan los mosquitos No necesitas usar el aceite Puedes poner una planta ahí Y ya En tu casa Llegan los mosquitos Y se van No les gusta la citronela Y bueno Es el poder de las esencias En nuestras vidas El poder de las De los aromas En nuestras vidas Los aceites esenciales Los aceites esenciales Deben ser de buena calidad Pero además Los aceites esenciales Deben tener Su grado de certificación Por eso Compren marcas acreditadas Si no Pues están Tirando su dinero No van a lograr El efecto que desean Otra cosa importante Siempre cárguenlas ¿Quién no puede cargar Esta botellita? Por ejemplo De lavanda En el bolsillo Claro Las señoras en su bolsa En su bolsa Que ahí va un ropero entero Y ahí pone Y entonces Se desacorazan Y qué bonito Se pueden usar así Como les enseñé De manera natural Se pueden usar con mudras Son geniales Y También se pueden usar Con difusores Difusores de vela Difusores de alcohol Los difusores Son donde pones una gotita Y se quema Y toda la habitación Pero también se pueden usar Los aromas En el baño de tina En el baño de tina Cinco gotitas Y toda el agua De tu tina Va a oler a esto Nacho Y va a ser Hidroterapia Con aromaterapia ¡Wow! Pura relajación Pero estas son las herramientas Para el manejo del estrés Son fabulosas Son las que se pueden combinar Por ejemplo Relajación Con mudras Y con aromaterapia Y todavía no les he enseñado nada Me trae Me das esa cajita Nacho Que tienes ahí Les voy a enseñar Acerca De cómo Los sonidos Pura Los sonidos Cura Bueno Mi primo El licenciado Jaime Almeida Pérez Con él Con él estuve toda mi vida Estuve en el estudio 54 Duró 17 años En Televisa En el canal cultural Y qué maravilla Porque también Los sonidos Curan Aquí tenemos este libro Maravilloso De Michael Gaynor De Mitchell Gaynor Sonidos que curan Descubre Descubre La voz Y la música Qué belleza Fíjense a lo que suena Y cómo Es Editorial Curano Si lo quieren conseguir Es fácil Es un libro maravilloso Los sonidos que curan Y por acá tengo un libro Musicoterapia Excelente El de Kenneth Brucia Siempre lo he recomendado Musicoterapia De Kenneth Mis tesoros Son mis tesoros Son mis tesoros Los tesoros A lo largo de una vida entera Son maravillosos Mis tesoros La musicoterapia Te lleva al estado de flujo Nacho El estado de flujo Aquí está Este libro Del estado de flujo De ¿Cómo se pronuncia esto? Nacho A ver Lele Yo le puse El MC Y así me evito Es que todas las lenguas Bálticas Todas las lenguas Eslavas Híjole Bueno Fluir Flow El estado de flujo Lo puedes quedar con música Fíjate bien Jaime y yo Jugábamos mucho Con estas marimbitas Esta me regaló Mi primo Jaime Almey El gran musicólogo mexicano Mi amigo Él me hizo Él me llevó A la SW A trabajar Cuando tenía 19 años Tuve mi primer programa De radio Hace mucho Mucho tiempo Fíjate Nacho Estamos produciendo Neurotransmisores Con los sonidos Claro Do Re Mi Fa So La Y aquí De regreso Si tú tomas estos tres Es do re mi Pero al revés Produces la serotonina Cada sonido Produce un neurotransmisor Diferente Distinto El secreto Saber cómo Trabaja Y ahora Ponte el ejido Y dime lo que sientes Lo voy a hacer A dos manos Es mi redó Mi redó Y qué se siente Se siente como Para arriba Se genera Un vacío Un estado alterado De conciencia Por los neurotransmisores Estás Produciendo Si está apada Qué hermoso Lo puedes hacer con un piano Ahorita podemos ir al piano Y lo tocamos Pero Pero así Todo el mundo lo puede hacer Porque estas Arpitas Valen como 200 pesos Entonces cualquiera Las compra En una juguetería Son para los niños Pero aquí Lo utilizamos Como una herramienta Terapéutica No como una herramienta Es un gilófono No voy a sentir Es gilófono Entonces Los sonidos al revés Producen armonía Corporal Entonces Cuando tocamos Las notas al revés Generamos Serotonina Ok Generamos Hormonas del placer Esto Genera Una mezcla De dopamina Con serotonina Tú sientes rico Pero sientes fuerza Sí, fuerza No es relajación No, no, no Es fuerza Para arriba Para adelante Para arriba Le he hecho ganas Me quito el cansancio Me quito la depresión Me quito la ansiedad Oye, qué bonito Saber todo esto, ¿no? Sí, está padrísimo Y todavía sigo Oliendo ahí a canela Y todo Que con la música mejor Y mezclar La aromaterapia Con la musculapia Así es Ah, los libros No les he dado los libros De musicoterapia Digo, de aromaterapia Pues, ¿cómo? No nos podemos ir Sin que yo les dé Los libros De aromaterapia Y otro día Bueno También vamos al Reiki Por eso traje este libro De Reiki El Reiki De ahí usamos La terapia Craneosacral Por eso traje este libro De terapia Craneosacral ¿Verdad? Pero esto les iré hablando Otros días Que al cabo Aquí este libro De bioenergética De Alexander Lowell Me importa mucho este libro Porque Con esto Hacemos El manejo muscular Y Y bueno Como ya vamos a terminar Como ya vamos a terminar Pues sí No se pueden ir Sin que les den libro De Los libros de aromaterapia Dos libros de aromaterapia Dos tesoros Que Que estoy sacando De mi biblioteca Dos libros De aromaterapia El libro de Eva Obregón Domínguez Que se llama Aromaterapia De Eva Obregón Domínguez Este me gusta Porque ve una explicación Muy científica De todos los aspectos Que tienen que ver Específicamente Con cada aroma Y su efecto cerebral A través de los neurotransmissores cerebrales Y el libro de Cómo curarse Con la aromaterapia Que es Vincenzo Chiara Febrocki Un libro De un gran aromaterapia Muy cotizado Europeo Italiano Y sus libros Maravillosos Y los recomiendo yo Muchísimo Los dos Grandes obras Para entender La parte científica De la aromaterapia Y hoy desarrollamos El tema Ah, mis libros Cómo que mis libros No van a salir A ver Mi primer libro Química del pensamiento Para entender los neurotransmisores Mi segundo libro Cómo ganarle al estrés Cómo ganarle al estrés Y mi libro Viviendo con De autoestima Viviendo con autoestima Autoestima De Doctor José Cruz Ramírez Ahí están los tres libros Los tres libros Y por qué Me importan tanto Estos libros Bueno Porque estos Los pueden conseguir Aquí En el 5610 0069 Y el 5520 0224 Y le quiero decir Que el curso El curso El curso Sobre estrés El curso De manejo Del estrés Va a ser El día 12 Y el día 13 Y el día 19 de junio De 2017 Lo único que tenemos que Es conseguir Que se junten 10 personas Y comenzamos el curso De manejo Del estrés Y si quieren que vaya A dar una conferencia Algún evento Alguna escuela Alguna empresa Alguna organización Con mucho gusto Hoy 5610 0069 5520 0024 Pero falta la parte Interactiva De Nacho Adelante Nacho Qué dice la gente Sobre el tema De hoy Adelante Rapidísimo Doctor Lily Pebbles Dice Excelentes libros De Pepe Cruz